¡Turquía Cárdenas! ¡Méxica! ¡Turquía Cárdenas! ¡Méxica! ¡Turquía Cárdenas! Por otra parte, pues la cercanía del pueblo turco con el pueblo mexicano es de este tamaño. Así despidieron los turcos a la brigada mexicana que parte de regreso a México. Con aplausos, los turcos reconocieron la labor de los integrantes de este equipo mexicano que se dieron a la tarea de ayudar en las labores de rescate, así como la recuperación de cuerpos. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la salida de 100 toneladas de insumos médicos, alimentos, generadores de luz y colchonetas rumbo a Turquía. Mientras tanto, la Cruz Roja Mexicana también informa parte de su equipo de rescatistas que se encuentran en Turquía. Para ello, se están preparando de manera constante a fin de poder hacer frente a este tipo de situaciones. Es decir, lo mejor de México para rescatar personas con vida, poder ayudar en labores de rescate luego de un terremoto está en Turquía. Vamos a verlo. El terremoto, caso Toturquía, hizo que México enviara decenas de especialistas para la búsqueda de rescate de quien pudiera estar bajo los escombros. Cruz Roja mandó 15 héroes que se han preparado durante años para atender el llamado. La práctica se hace en módulos que traen diferentes caras, concreto, yeso, lámina, acero, todos los materiales que puedes encontrar en una construcción. Se hace por lo regular, lo hacemos todos los equipos que se forman de búsqueda y rescate. Se hace por la noche, que es lo ideal. En esos módulos, cada equipo tiene 12 horas para rescatar un maniquí. Si no lo hacen, son rechazados automáticamente. En Turquía, las condiciones de trabajo son bastante diferentes a la clase. El frío, la lluvia, la nieve, eso te va desgastando, ¿no? Porque no es lo mismo que trabajes en un lugar. De por sí, la zona colapsada es con un calor intenso adentro. Puedes trabajar en mangas sin mayor problema, pero con frío, con nieve, pues tienes que estar muy abrigado y no tienes tanto movimiento como si hubiéramos estado con mangas de camisa, ¿no? Para ayudar en las labores, la Cruz Roja lleva cuatro binomios caninos, Orly, Palam, Rex y Yuli, que se sumaron a los 12 que fueron desplegados por parte del ejército mexicano. Estos perros, los otros héroes, hasta el momento han ayudado a rescatar al menos cinco personas con vida. Aunque como en toda zona de desastre, no todos son buenas noticias. Como lo fue la muerte de Proteo, uno de los perros de rescate del ejército nacional, quien fue despedido como un héroe, aún lejos de su tierra. ¡Proteo! 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 Todo México, espero que siempre te recuerde que no te olvides, no hay olvides. Desde esta pérdida, los equipos mexicanos continúan las labores, dedicando todos sus conocimientos y esfuerzos para que Turquía, una vez más, vuelva a levantarse. La gente, la pueblo de mexicanos, os agradecemos tanto, de verdad. Nunca olvidaremos esta solidaridad. Nunca. ¡Viva México! Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Esa es la imagen que hay de los mexicanos, los rescatistas en Turquía. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A un hombre como este que agradeció de manera incesante el trabajo que los especialistas mexicanos realizaron en Turquía? ¿O le hacemos caso a la señora Argentina, que tiene sus propios temas para reaccionar de esa manera? Te invito para que me escribas, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx.